Muy buenas, ¿qué pasa? Aquí tenéis el resumen de la etapa 6 del Tour Colombia 2019, una etapa donde hemos visto al cóndor Nairo Quintana reinar en su país en Colombia con la primera etapa que ha ganado en su tierra. Aquí tenéis la etapa, si os fijáis, este es el perfil con esa subida final en alto de las palmas de 15,7 kilómetros a una media del 6,7. Y desde el principio de la etapa se sucedieron los ataques para formar la fuga y aunque se pudo formar el Sky controló mucho la carrera y en la subida final del alto de las palmas estuvieron tirando todos, entre ellos Chris Froome que me encantó verlo tirando, para mí un ejemplo de humildad y de trabajo ya que tenía tiempo perdido en la clasificación en general y decidió ayudar a sus compañeros. Y en los primeros compases de la subida cuando quedaban 10 kilómetros veíamos que Winner Anacona atacaba, se sabía que iba a ser de puente para Nairo Quintana y en el grupo el primero que lo probó fue Miguel Ángel López que es el que ha estado más fuerte en este Tour Colombia 2019 prácticamente en todas las etapas. Y ese ataque cuando estaba todo el grupo compacto lo aprovechó Nairo Quintana para hacer un fuerte ataque con el que se separó del grupo, junto a él se fue Egan Bernal, cogieron a Winner Anacona y él hizo todo el trabajo que pudo pero se le veía que estaba ya cansado después de todos los esfuerzos en este Tour Colombia 2019. Nairo Quintana volvió a atacar e intentó irse pero finalmente todos se volvieron a reagrupar y el que lo volvió a intentar estando muy fuerte y demostrando que estaba un puntito por encima fue Miguel Ángel López que de verdad es que en este Tour Colombia 2019 ha estado espectacular. Cogió a Egan Bernal y a Nairo Quintana y en ese momento Egan Bernal se descolgó para que Iván Ramiro Sosa pudiera llegar al grupo ya que se estaba disputando la clasificación general. Y aquí llegamos al momento vergonzoso de este Tour Colombia 2019 con el público corriendo cerca de los ciclistas y un aficionado que se quería hacer como una foto tropezó y tiró de la bici tanto a Nairo Quintana como a Iván Ramiro Sosa. Lo comentamos muchas veces que por favor no se corre al lado de los ciclistas o que si se corre que sea fuera de la carretera o bastante alejados pero nunca cerca de ellos porque hay que valorar lo que es el ciclismo y que sin pagar una entrada y sin pagar nada puedes ver a grandes atletas cerca tuya. Y esto pues el público tiene que aprender a valorarlo porque no podemos vivir esto más en las carreras. Pero en ese momento hemos visto otra vez el ejemplo de Egan Bernal simulando también a Chris Froome al líder del equipo como se descolgó para que Iván Ramiro Sosa pudiera llegar otra vez hacia adelante que incluso dejó a Nairo Quintana y pudo llegar a Miguel Ángel López. Y aquí entró la guerra entre Miguel Ángel López e Iván Ramiro Sosa que intentó aprovecharse en Nairo Quintana ya que se estaban disputando la clasificación general. Por un momento yo creía que Miguel Ángel López se llevaba la etapa porque incluso aquí Nairo Quintana se descolgó frente al gran ataque que hizo Miguel Ángel López pero volvió a coger los Sosa y esta segunda vez Nairo Quintana no perdonó y esta vez sí con mucha fuerza hizo un ataque que le separaron esos metros y como Miguel Ángel López sabía lo que se estaba jugando que era la clasificación general no fue a por él aunque yo creo esto es algo mío personal que si hubiera querido Miguel Ángel López se hubiera llevado la etapa porque se le veía un puntito por encima. Pero Nairo Quintana después de haberse caído igual que Iván Ramiro Sosa pudo rehacerse y pudo seguir adelante alzar los brazos en su tierra y conseguir esta primera victoria en Colombia para él la primera victoria que consigue ante su público y la primera victoria de la temporada 2019. Por detrás entraron Iván Ramiro Sosa en segundo lugar cogiendo bonificaciones pero Miguel Ángel López sabía que si entraba en tercero pegado a él se llevaba este Tour Colombia y así ha sido. Nairo Quintana comentaba en las declaraciones después de la etapa que era un privilegio el poder disfrutar de esta victoria con su público y que se lo quería dedicar a todos los colombianos y que también lo que le ha pasado con el tema de la caída que es como en la vida que cuando te caes hay que levantarte y seguir adelante y seguir luchando. Aquí tenéis la clasificación de la etapa. Primero Nairo Quintana. En segundo lugar entraron Iván Ramiro Sosa y Miguel Ángel López a 8 segundos. Cuarto Engam Bernal a 16 segundos. Quinto Rigoberto Orán a 1'01 con el mismo tiempo Daniel Martínez. Séptimo Johan García a 1'27. Octavo Didier Chaparro a 1'32. Noveno Sergio Nao a 1'36 y desde aquí todos colombianos. Y el décimo el ecuatoriano Jonathan Narváez a 1'40. Hoy no ha sido la carrera para los europeos. Y así ha quedado la clasificación general definitiva. Ha ganado el Tour Colombia 2019 Miguel Ángel López. En segundo lugar Iván Sosa a 4 segundos. Tercero Daniel Martínez a 42. Cuarto Egan Bernal a 54. Quinto Nairo Quintana a 1'04. Sexto Rigoberto Orán a 1'31. Séptimo Julián Alaphilippe a 1'33. Octavo Sergio Neo a 2'41. Noveno Richard Carapaz a 2'46. Y décimo Rodrigo Contreras a 2'47. Y ahí arriba en esa tarjeta tenéis los 10 últimos kilómetros de la etapa. Por si los queréis ver de forma íntegra todos los ataques y la victoria de Nairo Quintana. Y creo que merece especial mención también el Gran Tour Colombia 2019 que ha hecho Miguel Ángel López. Que mucho ojo con él para este año. Porque yo ya lo pongo como favorito para muchas de las grandes vueltas. Como el Giro de Italia o la Vuelta a España que va a disputar. Pues muy bien, suscríbete y dale al like si te ha gustado el cubrimiento que he hecho de este Tour Colombia 2019. Y me puedes dejar abajo un comentario de qué es lo que te ha parecido. Y también no os perdáis mañana el directo que hacemos en vivo. El resumen semanal de ciclismo que hacemos todos los lunes. Que hablaremos sobre lo mejor y lo peor del Tour Colombia 2019. Que siempre lo hacemos de las grandes vueltas que vamos hablando. Luego hacemos lo mejor y lo peor. Así que espero veros mañana. Como os he dicho, dejadme un comentario de qué os ha parecido este Tour Colombia y las retransmisiones. Y muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.